Música Compañeras se nos retiraron y entiendo porque estamos aquí desde las cuatro y media, pero nuestro líder en Morelia y Foncaos tomaron algunas dependencias públicas y no se le hizo posible llegar a tiempo, pero aquí estamos. Les quiero agradecer y personalmente agradecer por la confianza a mi líder estatal, el licenciado Juan Carlos Barragán, por la confianza y por el reto que ahora me tomo a mis manos. Y quiero agradecer a cada una de ustedes que están aquí presentes y a las compañeras que vamos a seguir caminando juntas. Y hoy vamos a inaugurar esta casa de gestión que es casa de ustedes también, donde vamos a venir a tomar cursos, depende a la temporada. Vamos a iniciar con un curso de piñatas, enseguida con un curso de moños y así en cada colonia nos vamos a reunir para que con sus referentes, de quien las invitó, les vamos a llevar un curso a sus colonias, vamos a llevarles actividad física los sábados, igual también aquí vamos a tener. Va a estar abierto de 9 de la mañana a 6 de la tarde, para lo que gusten, cualquier cosa. Aquí la encargada va a ser nuestra compañera Martita Mezcua, con quien podrán acudir cualquier cosa que se les ofrezca. Estoy a sus órdenes y muchas gracias por asistir y por confiar en nosotros. Gracias. Gracias.